Bienvenidos a la mejor cocina del mundo, la más práctica, económica y de volada, con la mejor chef, yo lo hice un chefcito, Sebastián. Para el Sebastián. Señora, muy buenos días, bienvenida a la cocina de Venga la Alegría. Se le antoja si preparamos un strudel, no es el strudel que usted conoce, el strudel aquel panecito que lleva manzana por dentro, no. Esto lo vamos a hacer salado y lo vamos a hacer un strudel de papa y le adelanto, lleva chorizo. Y queso vi por ahí, ¿eh? Y quesito y otros ingredientes más, pero no sabe qué bueno, ¿eh? ¿Estás listo para los ingredientes? Listo, que vengan los ingredientes. Tome pluma y papel en casa y apunte. Hay poquitos, hay poquitos. Apunte esta maravilla que se llama strudel de papa, que necesita dos piezas de chorizo, una cuarta cebolla picada o un cuarto de cebolla picada, dos chiles verdes en rodajas, medio kilo de papas cocidas en cubos, medio kilo de masa de hojaldre, dos tazas de queso chihuahua rallado. Se te están metiendo el humito. Se te están metiendo el humo de chorizo. Y por último, una yema de huevo y tantacatán. Para poco no huele rico, mirarle. No, es rico, es rico. Aparte estabas hablando en ese momento. Pero estaba hablando y me... Se te metió. Muy bien, lo que estamos haciendo ahorita, o lo que está haciendo ahorita Fernando, es soltar la grasa propia del chorizo para que en esa misma grasa yo salte la cebolla. No queremos utilizar la grasa del chorizo, es opción de usted. Si está cuidando la línea o por cuestión de salud, está perfecto, entonces no lo utilizamos. Pero yo tengo que freír forzosamente el chorizo porque lo necesito un poco cocido para la preparación. Ya le digo, si usted desea utilizar la grasa está bien y si no, la retiramos. Muy bien. Una vez que ha soltado así la grasita, retiramos. Nosotros la vamos a utilizar y la vamos a retirar. La vamos a utilizar, pero yo les doy la opción a la señora. Ok. Ahora, este mismo chorizo lo ponemos acá, lo retiramos, lo freímos ligeramente. La grasa la vamos a reservar, entonces nada más el puro chorizo. Para que le dé saborcito y me sepa, ya sabes. Muy bien, no lo vamos a freír demasiado, no quiero que me queden duros, duros y no quiero que se me hagan crujientes. Ok. Listo, ya casi. ¿No te llevo la grasa? ¿No te llevo la grasa? Perfecto. Ahí está, soltó poquita. En esa misma grasa vamos a saltear, aquí se quedó un choricito, la cebolla y le vamos a dar un toquecito de picante. Le decía dos chiles verdes, puede ser uno grande. O no necesariamente tiene que ser uno, le pone usted poquito. Lo que pasa es que como yo lo tengo en rodajas, tiene las semillas, entonces va a picar. Tranquila, tranquila con eso. Vámonos piano. Tranquila, leve, leve, leve. Piano, piano, en italiano, ahí está. Muy bien, vamos a poner poquito para que no chiles. ¿Está bien? Gracias. Es chile verde, si no, también podría ser un chile serrano o el chile de su preferencia, no necesariamente. Le dejé semillita, le repito, para que me pique un poquito. Lo empezamos a saltear y ahora lo que vamos a hacer es saltear la papa que yo tengo previamente cocida y además, ya viste, la dejé con la cáscara. Con la cáscara. Esta vez le di la cocción en olla express y más o menos para un kilo de papas me tomó ocho minutos en la olla express. Entonces hay que más o menos calcularlo. No le daría yo más tiempo porque entonces las desbaratos necesito que estén enteras. Si hiciera usted un puré de papa, tal vez si le damos unos doce minutos. Puede ser, pero como estaban chiquitas, tomando en cuenta eso. Y además, que las necesito enteras, les doy ocho minutos en olla express. Las solteamos. Luego se nos desconchinfla, como me dices tú. O se desvirola. Se desvirola, no se desconchinfla. Conchinfla sería la express. Aquí mismo vamos a salar. Ok. Un poquito. Pimienta también. Se desvirola la papa. Y ahora sí, por favor, retíralo del fuego y vámonos a nuestra masa. Ok. En una superficie que esté plana, que es la mesa, vamos a enharinar suficiente, pero tampoco exagerando la harina. ¿Sabes por qué, Fernando? ¿Por qué no exageramos? Porque este tipo de masas, que son las masas de hojaldre, si les pongo demasiada harina, las empiezo a secar. Entonces, nada más voy a poner lo suficiente como para que no se me pegue en la mesa, pero tampoco le voy a echar acá arriba, tomo muchísima. Es más, no se enharina el rodillo y con ese mismo sigo estirando. Del centro hacia abajo y del centro hacia arriba, porque las masas hay que darles como la oportunidad de que se estiren, no está uno así. No, no, de ninguna manera, Yolo, por favor. ¿Estás de acuerdo? De acuerdo contigo. Perfecto. No la vamos a dejar muy delgada, Fernando, porque entonces se nos puede romper cuando la empecemos a rellenar. Pero tampoco la voy a dejar muy gruesa, porque les recuerdo que la masa de hojaldre es una masa que crece demasiado. Si la dejo gruesa, se va a hacer y se va a desparramar y va a perder totalmente la forma. Y se desconchifla. Y se desconchifla. El relleno que acabas de hacer, Fernando, ese relleno lo tengo que dejar enfriar. Yo no tengo esa oportunidad por cuestión de tiempo. Nosotros lo vamos a poner todavía un poquito caliente. Pero usted sí lo va a dejar enfriar. ¿Por qué? Porque la masa de hojaldre está constituida de tanta mantequilla que si yo le agrego la masa de hojaldre, va a pesar total... Digo, si yo le agrego el relleno caliente, la masa de hojaldre se me va a empezar a perder forma. Y no la voy a poder ni siquiera pasar a la charola. ¿Estamos de acuerdo? De acuerdísimo. A ver, déjame la toco. Otro poquito más. Y ya estamos listos. Oye, Yolo, hoy tengo un chiste para ti. ¿Ah, sí? ¿Para mí? Que uno de mis directores creativos, o sea, el Carotas, lo creó. Uy, tengo miedo. Él se lo contó, él lo creó. ¿Me traes el relleno, por favor, Fernando? No, yo te lo traigo. Vamos a poner una base de queso. ¿Verdad que el equipo de creativos trabaja arduamente, eh? ¿De hecho? Sí, pero con cariño. Aquí arriba. Más. Ahí, otro poquito, otro... Ahí, con este, porque el que estamos haciendo nosotros es uno chiquito. Está perfecto. Ahora, lo que vamos a hacer aquí es cuidar las orillas para que nos quede una pestaña. Ahí está. Lo hacemos así. Y esto lo vamos a meter al horno a 180 grados y lo vamos a dejar unos 40 minutos. Si queremos que nos dore por arriba, ¿qué hacemos? Le ponemos un poquito de yemitas, lo barnizamos y listo. Perfecto. Perfecto. Vamos a probarlo. Vamos a probarlo. Y entonces la pregunta es, ¿cuál es el trozo de carne más pequeñito del mundo? Yolo. Este, una salchichita. No, es la carne a la tan pequeña. Tan pequeñita que es, muy chiquitita. Gracias, Carota, por tanta creatividad. Ay, 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 no lo puedo creer. Y la atención de la señora Yolo no sería nada sin tu creatividad. Gracias. Gracias.